25 de octubre, ¿qué celebramos este día? Hoy 23 de abril, 25 de octubre, te quedaste en otra fecha, pero ya querés llegar a fin de año, pero no, viste que uno llega a abril ya cansado, pero no, nos queda bastante tiempo Y hoy 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, esto se celebra, sabías, desde 1995, que fue promovido por la UNESCO para incentivar la lectura y también la protección de la propiedad intelectual Así que es una fecha muy importante y que hoy en día nos abre el debate, a ver, se sigue leyendo, la gente sigue comprando libros porque en internet uno puede encontrar libros no solo digitales, sino otros gratuitos O puede encontrar mucha información, capaz no en un libro, pero en diferentes blogs, entonces uno se pregunta, ¿se sigue comprando libros? Pero viste que está esa resistencia, a mí me pasa, ojo, hay cosas que me resulta mucho más cómodo leerlo con el papel que estar con la computadora o estar con la tablet, digamos, leyendo de esa forma Es como que hay un apego hacia el papel, aparte, creo que la manipulación del papel también te permite subrayarlo, destacar algunos reglones, ¿no? Es como distinta la lectura Eso te iba a decir, a mí soy de las que me gusta rayar, a pesar de que hoy en día los portales de libros digitales te permiten subrayar, resaltar Pero es como que el libro lo tenés en la mano y sabés que abrís tal página y está Totalmente, sí, sí, sí Pero te compraste alguna vez libro electrónico, ¿no? Sí, 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 obviamente, es inevitable, digamos, el hecho de leer a través de lo digital, libros enteros, no sé, pero sí, artículos, es inevitable, digamos, ¿no? Yo me animé a comprar, sí, el año pasado nunca lo había hecho, libros digitales, porque eran libros que no los estaba consiguiendo acá en la Argentina Y bueno, dije, me arriesgo y compro el PDF porque te lo venden en versión PDF en un programa donde tampoco lo podés reproducir ¿Y los costos? Los costos son menores Son menores, ¿no? Sí, son menores Igual no lo compré por eso, hubiese preferido tenerlo en mano, pero no lo conseguía en la Argentina, entonces, bueno Pero la verdad que hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse A medida, lo bueno que tiene, porque me compré, a partir de que incursioné el año pasado, me compré 3, 4 libros digitales Y decís, los puedo llevar en la tablet sin cargar tantas cosas Claro, reducción de espacio, costo, que termina siendo un factor importante también Pero bueno, creo que todavía pasa por una decisión personal, ¿no? Decisión personal Y por eso te iba a contar que el año pasado se hizo un estudio donde comparaban la cantidad de lectores de libros impresos y la cantidad de lectores de libros digitales Ahí está, el estudio se hizo el 25 de octubre de 2016 Sí Ahí está Ahí estaba la fecha Volvimos a la fecha Está bien, está bien, está bien No estaba tan mal No, no estabas tan perdido Me imaginé que era relacionado a eso Está bien, está bien Bueno, el estudio llega a la conclusión de que el crecimiento del consumo de libros electrónicos no significó la disminución de lectores de libros impresos Así que esta competencia todavía no la ganó la tecnología, todavía siguen ganando los libros impresos Y este estudio se hizo en Estados Unidos y en México Ajá Entonces, a pesar de que en Estados Unidos aún así sigue siendo la misma cifra la cantidad de libros impresos comprados En Latinoamérica es mucho mayor la cantidad de libros impresos a diferencia de la cantidad de libros electrónicos Así que a no preocuparse No, no, totalmente Pero qué loco esto, ¿no? De que prácticamente la tecnología, la conectividad, si se quiere, lo transforma todo Hasta usos, costumbres, todo viene detrás de la mano de la conectividad Es decir, hasta incluso esto, un libro, un caso, un ejemplo En cuanto mayor conectividad hay, en los países donde mayor conectividad hay, donde mayor tecnología y conectividad hay La gente accede rápidamente, ¿no? Es un proceso inevitable Es inevitable y por eso también es bueno incentivar a nivel nacional la llegada de la conectividad a todo el país Y que cada vez sea mayor Pero bueno, aún así en países donde hay mayor acceso a internet Todavía la cantidad de libros impresos comprados sigue siendo la misma que años anteriores Así que esta pelea libro digital, libro electrónico, todavía libro digital, libro impreso Todavía la sigue ganando el libro impreso Hay un porcentaje interesante acá, ¿no? La encuesta nacional de lectura y escritura de 2015 en nuestro país Trata de abarcar un universo de lectores que incluye a quienes leen información en redes sociales Publicaciones periódicas e historietas En este solo el 15% prefiere los libros Ya sea en formato físico o digital entre ellos El 86,6% lee libros impresos El 3,3% libros digitales Y el 10,1% ambos formatos Interesante esa comparación de los porcentajes Un estudio del 2015, dos años atrás Así que bueno, elecciones personales respecto a cómo leer un libro ¡Gracias! ¡Gracias!